... Luis Alén, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, titular de la Cátedra de Justicia de la Universidad Nacional de Lanús, en el aire. Buen día Luis, feliz Juan Domingo. A este lo conozco. Buen día compañero, feliz Juan Domingo para todos. Un par de acotaciones a la excelente intervención de Ivi. El Pampillón que mencionaron finalmente era Santiago Pampillón, un estudiante mendocino, estudiaba en Córdoba porque, bueno, Córdoba era un núcleo universitario, que fue asesinado por la dictadura de Honganía el 12 de septiembre de 1966, un referente de las luchas estudiantiles de aquella época y que nada tiene que ver con el Carlos Pampillón, el neonazi del que hablaba Ivi. Y sobre Mar del Plata, agregar una cosa, ¿no? El juez Pedro Cornelio Federico Hoft, de intensa participación en lo que fue la noche de las corbatas, fue finalmente, nosotros lo querellamos desde la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2006, fracasó un juicio político en el 2014 porque los legisladores radicales y algún peronista, o mejor dicho, del Frente Renovador, para ser más exactos, votaron en contra de su destitución con argumentos absolutamente ridículos, ¿no? Porque era un juicio político y se metieron con la parte penal y dijeron una serie de cosas que no tenían nada que ver, ¿no? El hermano de Pedro Cornelio Federico Hoft, Eduardo Hoft, fue el abogado de los asesinos de Silvia Filler que mencionaba Ivi en esa intervención y fue también un activo militante de los grupos junto a Gustavo de Marchi, ¿no? De los grupos de la derecha marplatense. Mar del Plata es un lugar donde ha tenido una intensa actividad la ultraderecha, lamentablemente, y todavía sigue teniendo alguna preponderancia. Bueno, Hoft sigue siendo juez, designado en 1976, ¿no? Esas cosas que nunca se terminan de comprender, pero bueno. Bueno, salvo esas acotaciones, hoy es un día en que se cumplen aniversarios. El primero, el de la Batalla de Chacabuco. La Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, fue la primera batalla de las fuerzas del general San Martín, del ejército de los Andes, en Chile, ¿no? Y tuvo una consecuencia inmediata que fue la caída del gobierno chileno y la designación de Bernardo Higgins como director supremo, porque San Martín rechazó serlo. San Martín no tenía ese proyecto de ser jefe político de Chile. Pero esto sirve para reflexionar un poco, ¿no? Porque desde chicos se nos enseña que San Martín fue un personaje que no tenía intereses políticos, abnegado y que bien... San Martín se vino desde España, donde estaba desarrollando una carrera militar muy exitosa, había sido uno de los que había vencido a las tropas de Napoleón, nada menos, en la Batalla de Bailén, a pelear una guerra de la independencia. ¿Alguien puede pensar que una guerra de la independencia no tiene connotaciones políticas? Es un absurdo total, ¿no? Esa idea de deshumanizar a los próceres y moldearlos a la medida en que Mitre y sus seguidores en la Academia Nacional de la Historia quisieron despolitizándolos y de esa manera también despolitizar nuestra historia. San Martín fue gobernador de Cuyo y tomó una serie de medidas muy interesantes en materia económica, en materia de intervención del Estado para fomentar los recursos de la provincia y también para armar el ejército, que no fue un ejército de las Provincias Unidas del Sur, como se denominaba entonces nuestro territorio, sino que fue un ejército americano, ¿no? A punto tal que cuando vuelven sus últimos integrantes los comandaban paraguayos, José Félix Bogado. Así que hay que pensar todo esto y ver todo lo que significa la figura de San Martín como un referente político de las luchas por la independencia y las ideas que tenía, ¿no? Él colabora, por ejemplo, fuertemente en su plan de invadir Chile y desde allí Perú para terminar con el poderío realista, con los pueblos originarios, ¿no? Como lo dice en aquella famosa proclama de 1819, ¿no? Nuestros paisanos, los indios. Hay incluso una obra de Hugo Chumbita, que seguramente muchos de ustedes la conocerán, donde se habla de la posibilidad cierta de que San Martín en realidad haya sido hijo de una guaraní, de Rosa Guarú, y de Diego de Alvear, ¿no? Y que fue pasado a la familia de Juan de San Martín porque Diego de Alvear no podía aceptar esa historia, ¿no? La posibilidad de que haya sido también de sangre de pueblos originarios, ¿no? Además el tema de que no podían participar los ejércitos, me parece, siendo de origen indígena, ¿no? No, sí, esas cosas se decían y además porque en España, para abonar esta tesis, ¿no? En España, en la época en que San Martín ingresó en la academia militar, solamente podían ingresar los nobles, ¿no? Y la familia de Juan de San Martín no era de la nobleza. Quien recomienda a San Martín para que pueda ser aceptado es Diego de Alvear, ¿no? El padre de Carlos María y, bueno, de toda la familia que se conoce y que ha tenido también una intensa actividad política a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es remarcar esto de San Martín porque se ha intentado crear una historia donde nuestros próceres están deshumanizados, son gente que no tenía interés. Esa figura de San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco cuando lo cruzó en una camilla debido a los padecimientos que tenía, ¿no? Tenía una úlcera que lo acosaba, entre otras cosas. Así que hay que medirlo desde su dimensión humana, justamente qué es lo que le da la importancia a las cosas, ¿no? Fue un hombre, un hombre comprometido con sus ideas y su tiempo, que vino a pelear por la independencia de los países de América, porque no fue solamente, en todo caso, de lo que era el territorio entonces de las Provincias Unidas, sino que él va a Chile, va a Perú, se compromete fuertemente con la causa de la independencia americana y con la causa de construir países que estuvieran unidos mucho más que por una tradición solamente, sino también políticamente, ¿no? Que su historia los uniera en eso. San Martín debe ser revalorizado en esos aspectos y en ese aspecto humano que lo transforma en alguien cercano a nosotros, que está presente cotidianamente y no en esa figura absurda del hombre aislado de todo. No, al contrario, tenía ideas, tenía intereses políticos y los expresó a lo largo de su historia. Es muy rica la correspondencia que mantuvo, por ejemplo, con Tomás Guido, ¿no? Tomás Guido es otro personaje de esos desconocidos de nuestra historia. Fue uno de los secretarios que acompañó a Mariano Moreno en su último viaje, en ese viaje en el cual el capitán del barco inglés le dio a Moreno un remedio que terminó provocándole la muerte. Fue después embajador de Rosas ante el Brasil y fue también el padre de uno de nuestros grandes poetas, de Carlos Guido de Hispano, uno de los más activos opositores a Mitre y a la guerra del Paraguay, ¿no? Así que es muy interesante analizar todo eso porque tiene enseñanzas que sirven para el presente, ¿no? Y aquella famosa frase de San Martín referida a quienes se aliaban con el extranjero decía que una tal felonía ni el sepulcro la podía hacer desaparecer. Miren si lo aplicáramos ahora a toda esta rufla de rufianes que merodean por la oposición y la derecha y todas esas cosas, ¿no? Y el otro aniversario es el de la muerte de Julio Cortázar, tal vez el escritor argentino que es otra de estas cosas, ¿no? Argentino ha sido en Bélgica, el padre de él en ese momento era el agregado comercial en la embajada argentina en Bruselas y por eso Cortázar nace allí. Cortázar es una figura que a veces ha sido criticada, dice, bueno, pero se fue, se exilió en Francia. Sí, como todos, tuvo diferentes momentos en su historia, momentos en que adoptaba algunas posiciones que después fue transformando y cambiando hasta transformarse ya en la década de 60 y de 70 en una figura indispensable no solo en el campo de la literatura, donde obras como Rayuela, como Bestiario, Todos los Fuegos, el Fuego, ¿no? Todas esas maravillosas, algunas novelas y otras series de cuentos, ¿no? Que inspiraron incluso obras cinematográficas como Blow Up, una película de Michelangelo Antonioni que en realidad está inspirada en un cuento de Cortázar que es Las babas del diablo, ¿no? Todas esas cosas lo hicieron a Cortázar una figura trascendente en el campo de la literatura, pero él fue más que eso, porque ante la serie de dictaduras que pasaban en América Latina y sobre todo ante el impacto que le produjeron, primero la Revolución Cubana y muchos años más tarde la sandinista en Nicaragua, Cortázar terminó siendo un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos y con la lucha contra las dictaduras desde su lugar de literato, ¿no? Una lucha en la cual tuvo una fuerte vinculación, por ejemplo, con Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, sacerdote también, o con figuras como los cubanos, como Fernández Retamar, etcétera, con los cuales tuvo, o Lezama Lima, con los cuales tuvo una intensa vinculación, ¿no? Muchos viajes. Muy resistente del peronismo, ¿no? Tuvo un rechazo. En el primer momento, en su primer momento, sí, en 1951, él influenciaba probablemente por los círculos en los que se movía, ¿no? Él participaba en esa época de la revista Sur, la revista Sur, la que dirigía a Victorio Campo, con la participación de Bianco, de Borges, etcétera, era un núcleo fuertemente antiperonista. Y económico también, y económico también, de Mecenago. Ahí Borges enseguida salió de las enseñanzas de Macedonio, que eran nacionalistas, y se acomodó en los salones financiados por la Ocampo, ¿no? Victorio Campo, así es. Sí, bueno, Victorio Campo también hay una... Los ingleses también. Y lo que poco recuerdan de este querido poeta, es que comenzó haciendo periodismo como cronista de boxeo en la revista El Gráfico. ¿Quién? Sí, así es. Había sido también maestro de escuela en Bolívar, en Saladillo, en Chivilcoy, ¿no? Que fueron... fue otra de sus actividades, que lo conectó fuertemente también con la literatura, ¿no? Victorio Campo, entre paréntesis, no solamente tuvo mecenazgo con algunos escritores argentinos, a los cuales trataba de atraer, por supuesto, a su círculo de intereses que excedían con mucho lo literario, sino también con una de las figuras fundamentales del psicoanálisis moderno, como fue Jacques Lacan, ¿no? Con el cual se supone que tuvo algún tipo de relación un poco más profunda. Pero bueno, volviendo a Cortázar, ya en la época de las dictaduras, Cortázar se las enfrenta y es un activo participante en la denuncia internacional contra los crímenes de la dictadura. Cortázar participa en 1981 en España, en un acto, junto con Eduardo Luis Dualde, que entonces presidía la Comisión Argentina de Derechos Humanos, y ahí es donde él elabora toda una teoría acerca del valor de las palabras y de cómo, de repente, el error de la izquierda, o del progresismo de los movimientos populares, había sido entregar esas palabras a la derecha. Y entonces no hablar más de patria ni de nación, porque teníamos miedo que nos dijeran que éramos nazis o cosas por el estilo. Y él decía que había que recuperar todo eso, porque en realidad es un patrimonio del pueblo y no de sus enemigos, ¿no? Bien. Lamentablemente, él fallece en 1984, en febrero, pocos meses antes había estado en Buenos Aires ante la indiferencia total del gobierno de Raúl Alfonsín, que prefirió darle lustre a un personaje como Ernesto Sábato, él mismo que había almorzado con Videla y lo consideraba un caballero. Bueno, lecciones que la historia nos da y hay que releer todo, ¿no? Hay una curva diferente que es la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo. Sí, es al revés. Vargas Llosa se inicia dentro de la progresía peruana, de las luchas en contra de los gobiernos de la oligarquía peruana y termina siendo hoy un sirviente, un lacayo de intereses imperiales en todo nuestro continente y fuera él, un vocero de la derecha más extrema, ¿no? Como lo ha hecho con sus participaciones en España y también en la política propia del Perú y en la Argentina con su apoyo al innombrable ingeniero dormilón fanático de Netflix. En lo que se dice, un forro. Gran escritor, pero un forro, un tipo de forro. Y Cortázar siempre volvía al comienzo porque al final falleció, cuidado por su primera mujer. Por Aurora Bernardes, exacto. Poco tiempo antes, en 1982, había fallecido su última esposa, Carol Dunlop, y eso también le produjo un impacto negativo en su salud y lo llevó a que se sumiera en una depresión aumentada también cuando vio, él vuelve a la Argentina cuando termina la dictadura, asume a Alfonsín y cree que va a ser entonces otro momento. Si bien la gente lo paraba por la calle, le pedía autógrafo, lo abrazaba, el gobierno lo mantuvo en una absoluta negación y Alfonsín incluso se negó a recibirlo. Y eso también fue un impacto negativo en su salud, ¿no? Así que es bueno recordarlo y es bueno leer, releer sus obras porque Cortázar es tal vez el ejemplo más claro de un escritor que a partir de su propia evolución termina comprometiéndose con su tiempo, con sus luchas y con su pueblo. Tal cual, Luis. Muchísimas gracias. Hermoso testimonio. La mañana del domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.